A pesar de que se está a punto de cumplir dos meses de huelga por parte de los educadores, el Ministerio de Educación Pública mantiene las mismas fechas de cierre para el curso lectivo. Omer Fonseca, director regional en Pérez Celedón, dijo que del 13 al 17 de diciembre serán las fechas para las graduaciones tanto en las escuelas como en los colegios y con eso se estaría dando el cierre del curso lectivo 2018. La fecha es la misma, tenemos para las graduaciones 13 y 17. De diciembre, sí, y esa sería la clausura del curso lectivo, prácticamente cerramos con las graduaciones. Las fechas se mantienen igual, estamos iguales, estamos esperando a ver qué es lo que va a ocurrir. Sin embargo, hay muchos educadores, directores que están trabajando, pues continuamos trabajando de igual forma y el proceso del curso lectivo se va a cerrar en esas mismas fechas que están calendarizadas. También indicó que algunos docentes retornaron a sus labores y firmaron el documento que se tiene que enviar al Ministro de Educación. En Pérez Celedón se han reintegrado algunos funcionarios, no muchos, pero sí se han reintegrado algunos funcionarios. El señor Ministro de Educación les envió un finiquito por si tenían a bien firmarlo, pues que lo firmen. Eso le llegó por prensa, entonces cada funcionario tiene la posibilidad de, si le parece, firmar el finiquito, enviárselo al señor Ministro y él se lo regresa para que tenga un documento, por decir de alguna manera, que le dé un respaldo de que ya se reintegró. Sin embargo, muchos se mantienen en su derecho a la huelga. Ahora, por supuesto que la petición del señor Ministro y de don Carlos, el señor Presidente, es que regresen los educadores, los estudiantes lo necesitan y bueno, esa es la petición que se ha dado siempre, ¿verdad? Tienen todas las condiciones para hacerlo, yo sé que muchos están esperando, hay que respetarlos, el derecho a la huelga es poder acogerse al proceso o también no acogerse, es libre, ¿verdad? Cada persona tiene libre albedrío y al respecto, pero tienen las posibilidades para regresar o para mantenerse en su posición. Eso sí, el director regional destacó que en las diferentes instituciones educativas se les está dando alimentación a los estudiantes. El registro o el informe lo mandan directamente las instituciones a San José, entonces no pasan por la dirección regional, ¿verdad? Pero por lo menos la mayoría de instituciones, tenemos 268 instituciones de primaria y secundaria y en la gran mayoría los comedores están abiertos, se les está brindando alimentación a los estudiantes que lleguen, algunos más, otros menos, pero en todas las instituciones educativas que tienen cocineras pagadas por el Estado deberían estar trabajando o funcionando y ese es el reporte que tengo. A pesar de que la huelga continúa, el cierre del curso lectivo se mantiene en las mismas fechas programadas. ¡Suscríbete al canal!